a youtube muy buenas a todos soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Ghostwire Tokyo para Playstation 5, estamos en Twitch y que estábamos haciendo ah, teníamos que encontrar busca la camina telefónica y busca una tarjeta telefónica aquí encontré vale, no esta no es si queréis saber uy, mira, hay misión secundaria lo que os he dicho, si queréis saber cosas sobre Japón que queréis preguntar o lo que sea me lo decís hoy no fío, mañana sí, sí eso es lo que he dicho antes, es jugar al Yoshi uh, unos baños a ver pide comida, no le voy a dar comida eh, se fue no sé chacho chino pero es más más chino que que japonés, eh o sea, no pegaba ya comunidad la comunidad está aquí para servir qué le pasa ah, la tarjeta telefónica ya la tengo busca la cabina telefónica por aquí había una cabina había una cabina hace un momento por aquí pero esta cabina no es es una cabina especial la que tengo que buscar sí, es una cabina especial bueno, pues mira pues como hay secundaria eso voy a hacer la secundaria a ver qué nos cuenta un señor mayor preocupado por una mujer a que no puede cruzar cierre los ojos quédate a oscuras bájale el brillo a la tele y pán de hostia no veo nada qué cojones es eso un yokai hostia a que a que os molaría que el juego sea yokai watch el otro día lo estuve pensando digo, me paso otra vez el yokai watch de esperate esperate ¿no? coño que ha pasado pero el yokai watch que os digo es el que no ha salido en España todavía bueno ni creo que vaya a salir ¿os molaría? también se aprenden muchas cosas de de Japón en ese juego pues cuando termine este juego vale cuando termine lo lo jugamos en directo porque se está subido ya a YouTube a veces tengo buenas ideas que persiga el puto yokai este que no sé dónde está hay unas escaleras ahí arriba ¿qué cojones está? ahí está mira, mira se ha metido por ahí arriba lo único malo que está en japonés ¿vale? 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 Es más largo un día sin nada A ver, a ver, a ver El yokai watch mola muchísimo El 4 además A lo mejor viene mucha gente A verlo, bueno, no lo sé Vale Oh, me caí Bueno, voy a hablar con este señor Que es el que no podía cruzar Ahora os enseño Ahora os voy a enseñar una cosa A ver si hay datos Que está muy bien Que está muy bien Lo que es cada Aquí te explica un poquito Qué son Caminante rabioso Este le vimos hace poco Nace de una rabia explosiva A ver Mirad, la bailarina Un tipo visitante nacido De sentimientos de resignación De aquellos que deseos incumplidos A ver Si queréis ver alguno Me paro, eh En alguno Vale Los Kappa Esto ya los vimos Los Tengu Norikabe Los Oni Ahí los exponentes del terror Del folklore japonés Bueno Que comete muchas otras atrocidades Se comen los niños también Es que además Los Oni Atormentan a los humanos Y a los espíritus O sea, es que es un Es un combo Bueno El Yokai Son increíbles Y solo se produce Alguno que otro Avistamiento esporádico Vale Aquí está El El Rokuro Kubi Un Yokai humanoide En el cuello elástico Aunque Kubi Significa cuello En japonés Son demonios Si Los Oni son demonios Se volaron En muchos casos No Solo llevan a cabo Pequeñas travesuras Como asustar a los humanos De noche O absorber El aceite De sus farolillos De papel A viajeros Ataques a viajeros En el comata Bueno Y los animales Vale Venga Secundarias ¿Dónde están? Joder Había Hecho Hecho Ah no Que aquí hay otra Vamos para allá He pasado Como 10 veces Por el mismo sitio Esto es un supermercado Bueno Esto si que es una locura En Japón En España es impensable Porque la roban Sí o sí Pero en Japón Tienen En las puertas del supermercado Aquí En esta parte Y en esta parte Suelen tener Productos Por ejemplo Aquí el papel higiénico Que sí Que puede llegar Cualquiera Lo agarra Y se va corriendo Y ya está Pero ahí en Japón No hacen eso Es increíble En las tiendas De figuras Y todo eso También Tienen Tienen a lo mejor Ofertas En la entrada Y cosas así Es una locura ¿Te sientes tan seguro? En ese país Fijaos que España España no es Coño Cuidado Cobrón Cobrón Joder Ah me lo cago Qué le pasa a este gato Qué le pasa a ese gato Qué le pasa Al gato La de ahí Bueno Digamos que es cosa De espíritus No Están duros Cariño El gato Es bugueado Qué es eso De cariño Pero esto Qué es Y estas confianzas Pero esto Qué es Miau Qué hablas tú Güey No hayamos Cariño Ni que fuésemos Pareja Ni nada Hay que poner Unos límites Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja Eh Ninja de mierda Porque no voy a poder subir ahí No has escuchado esa frase Eso exactamente Exactamente Crack Lo ha dicho Para decirse cariño Y conocerse físicamente Coño Hostia Cabrón Es de esto No puede ser Me van a reventar Me revienten No puede ser Qué hijo de pita Cariño He cogido a los niños Qué buena esta película En Latinoamérica Creo que se llama De otra forma Cariño He bugueado a los niños Eso sí que mola He bugueado a los niños Hay una contraparte De los Oni Que sean como ángeles No No Suelen ser espíritus buenos Y cosas así Yo he estado haciendo secundaria Pero estoy haciendo otra cosa Ahora mismo Es que hay muchos espíritus en los tejados Te digo El budismo y el sintoísmo No existe el cielo O sea No hay No hay Un cielo como nosotros Como los cristianos Digamos No como nosotros Bueno Yo no me considero cristiano Yo soy Aníbal Y esas cosas El budismo El budismo cree en la reencarnación Por ejemplo El sintoísmo también Reencarnación O bien común Es decir Que tu cuerpo Sirva para Para otras vidas Y cosas así Llego 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 Llegué Vale Coño Ah y mira Esto de aquí Coño Pues esto de aquí Si lo voy a hacer Coño Coño Que hay más que no Joder Joder Por aquí Tengo más fantasmas Por aquí Coño Tengo más que no Por mucho que se ponga Es en el Por mucho que se ponga Ahora oble Que tengo Un problema Tengo un problema Tengo un problema Fantasma Joder A ver Votar Frases Bueno Ahora de dibujos Me parece haber Visto un lindo gatito He visto un lindo gatito Sí Tony Jerry No Piolini Joder ¿Cómo se llama el gato? Hermes No 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 me acuerdo Cómo se llama el gato Negro Y blanco Soy un ninja Silvestre Coño Eso 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 Coño Un árbol Con un Un árbol Con un Con un cordón Espiritual Que es para bendecir Y Y para Dar Para poner Zona sagrada Ahora Ahora lo enseño En Y Y Y Y Y Ya que subiéndome la tumba Bueno, veis Ah, bueno, pero está roto el árbol Por eso le ponen el s para el espíritu Pero el maldito va con el poder de los dedos Cuando los dedos tienen Almas Por eso la tumbas se disparó Por eso es que los dedos se para más Uh, Kodama Hostia Coño, quita el animador Hostia Joder Oh, me matan Hostia 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 A ver Vamos a ver, espera Que hable con el Kodama Con el espíritu del árbol Gracias Pues a ver Son Funcionan como un taxi de todas Duros, duros Eso sí No te puedes sentar delante Las puertas se abren solas Para no Para tener El poder de que se abra o se ciega la puerta Es del conductor Van con guantes Son muy Son caros Depende Tampoco es útil Esto es un taxi, por ejemplo Vale Se abre Se abre Estas puertas de atrás Y él es el conductor Tú cuando le dices Una dirección No le tienes que decir Una dirección Cuando subas al taxi Solo le tienes que dar El número de teléfono De a donde vas Es decir Si tú vas a un A una casa de alguien Le das el número de teléfono De la casa Entonces Él lo mete en una máquina Y él Le sale el GPS Ya a donde tiene que ir ¿Cuál es el número de teléfono? Gasapones Qué caros son 666 Y poco más O sea Es que no hay mucho más Son curiosos Yo no utilizo mucho taxi Creo que lo habré cogido En Japón O lo que sé Dos veces Como mucho En Tres viajes Que he ido No es necesario Tú tuviste Algún vicio Con los gachas Los gachas Me encantan O sea Los gasapones Me encantan Todas las casas Tienen teléfono fijo No Pero tú Tu teléfono móvil Si tú vas a A casa de alguien Y das el teléfono móvil De ese alguien Aparece O sea Está todo el mundo Localizado Allí Vamos a hablar Con otro espíritu ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, gracias La guarida del mal Hostia Busca el edificio Cojones Oh, qué guay Oh, qué rico Qué rico Qué rico, por Dios Qué rico Qué rico Esto es así, eh Esto es una crepe Es una crepe Salada Y esto es udon No, udon no Esto cómo se llama Bueno, esto es arroz Con huevo por encima Y verdura Riquísimo Guau Los postres O sea Los postres, helados Y todo eso en Japón Son la O sea Todo Todo Tiene Pintazo ¿Y esto qué es? Joder, cómo se llamaba Joder, es que no me acuerdo Cómo se llama Tendré algo de comida En el juego A ver No Aquí no salen esos platos No Pero digamos que Es un bol Relleno de carne De carne Queso Y lo de abajo Es arroz Está riquísimo Muy barato Aquí hay un dentista Los autobuses Ya los expliqué el otro día Bueno, vamos a la casa del mal Que va a ser esta ¿Qué pinta esta casa? Entra al edificio A ver por dónde Hay un árbol mutante De esos Seguramente tenga que subir Voy a reventar el árbol Muy bien Vale, vamos a ver Quien quiere entrar a la casa del mal Vale Ahora hay de ahí Es que no sé cómo se entra Espíritu de niño me aburre Por aquí Si logro llegar ahí Mira, aquí Ah, el yokai Me meto a través de la pared Joder O sea, cómo se ve, ¿no? No Lo de los baños ya lo he explicado No lo vuelvo a explicar Por aquí hay enemigos Míralo Mira Mira Se mueve el símbolo Uy, qué buen rollo Da esta parte Hola, señor Ah, vale Eso pasa por lo que pasa Hostia Unos teléfonos así Eran pegables Y algunos tenían hasta antena De televisión Me he mordido Se ha jodido la grabación Y eso Pero bueno No pasa nada Están Estaban y están Aunque ahora hay cosas Que Bueno Ya Ya Coño Toma Vale Furgando Espectroso estoy Ahora sí Me dejan subir, ¿no? No se puede abrir No se puede abrir Encuentra la llave Perfecto Aquí está la llave Aquí está la llave Bueno Entonces, ¿especto? Bueno, ¿me han ido por aquí? Espera Me ha sonado un miau Vale Es que puedo subir aquí Aquí está una 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 figurita de de un yokai nada abajo vale, no hay nadie más ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué preguntas? ¿de qué preguntas? ¿por qué un espíritu bondadoso se vuelve malvado? ¿por qué un espíritu bondadoso se vuelve malvado? ¿por desesperación o por qué? o sea, tú pon que los espíritus no son ni los por lo menos los de los inquietudes no son buenos ni malos o sea, no hay espíritu bueno espíritu malo espíritus que no se pegan con o sea, no no hacen maldades y otros que sí depende de la situación por ejemplo, un espíritu vengativo lo mismo un señor mata a su mujer la maltrata y la mata ¿vale? y sale de espíritu vengativo el espíritu vengativo no se va a vengar del señor se va a vengar de todo o sea, va a ser malo con todo de los suicidios no se va a vengar de todo no se va a vengar de todo o sea, que tengo que ir arriba y aquí no te puede purificar todavía ¿no? vale se ha ido el cabrón es que una de las cosas que más mola de ir a los templos en Japón es eso que te cuentan cosas de espíritus y cositas de eso a ver qué va a pasar vamos a prepararnos a ver qué va a pasar ¿cómo lo ha hecho? a ver qué va a pasar va a pasar ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? a ver qué va a pasar ¿qué va a pasar? y si ¿qué va a pasar? ¡también la ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Ahora voy a hacer una cosita para terminar, ¿vale? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Y ahora puedo salir, bien Bien, 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 bien Mira qué guay ¿Qué pasa contigo? Bien, bien, gracias Más espíritus por aquí Hay más espíritus por aquí Uy, mira lo que he encontrado Mira lo que he encontrado ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un mapache? ¡Coño! Había un cuervo dando el coñazo Pues nada Muy bien, voy a encontrar otro Es un tanuki Llegaré Espérate Espérate Espera, ahora Casi la lío La mapache La mapache ha salido en el juego Y fui para acá Le voy a reventar O sea, le voy a reventar Ay Ostras No, 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 no No jodas ¿Qué pasa aquí en la calle, macho? No, no, no No, no Otras No ¿Quién El ¿Qué pasa? 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 Vaya Me he salvado a todos Vale Vale, tengo que ir por esta calle Aquí ya está Voy a hacer lo de la La cabina De teléfono Y ahora hago lo que os quería Bueno No, pero la cabina de teléfono Ya la habíamos encontrado, ¿no? Vale Ay 50.000 espíritus Muchas gracias, majo 55.000, ¿eh? Sí, sí, ya iré a lo de la sabiduría Aquí está la madre No, no, no K.K. ha pensado que el K.K. murió, pero si el arma de la espalda de la espalda se ha convertido en la espalda de la espalda se puede vivir en la espalda eso es lo que pasa vale y vale pues vamos a dejar aquí para la gente de Youtube adiós gente de Youtube adiós